Ojo que también hay bastantes familias justamente ahora, que es horario de almuerzo, viene con la comida preparada o no, caballero. Cuéntanos su nombre primero, ¿de dónde viene? Cristian, Cristian. Bueno, nosotros venimos de diferentes partes, como les contaba antes, venimos de Cerrillo, Estación Central. ¿Con qué comida traen? ¿Traen huevos duros? Bueno, sí, pues traemos huevos duros, traemos el típico asadito, también yogur para los niños, sus respectivas leyes, todo preparado, nos levantamos súper temprano y organizamos todo.